Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 113 en el desafío 20 años, se llevará a cabo la última prueba final en donde las dos parejas finalistas se enfrentarán a una dura y exigente prueba por la millonaria cifra de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, en redes sociales diferentes páginas de spoiler dieron a conocer un adelanto de lo que podría pasar ahora en esta competencia, la cual va a llegar a su fin el próximo viernes 27 de septiembre. En los últimos días varias cuentas dieron a conocer detalles de todo lo que iba a pasar en la gran final del desafío 20 años. Aunque muchas personas mencionaron que esta final ya se había grabado, otros dicen que no es cierto. Todo lo que se ha dicho sobre los spoilers que manejan los fans del programa en internet. Pese a esto, según informaron la gran final, se va a dar entre Kevin junto a Wajira, mientras por el otro lado estarán Darling con Sensei. Esto quiere decir que los dos invitados para esta temporada 2024 van a repetir una prueba de fin de temporada, que podría ser bastante exigente y en donde solo uno de los competidores va a poner su nombre en la copa del desafío 20 años. Según mencionan en X, el gran ganador del desafío 20 años era Kevin con Wajira. Kevin, quien fue uno de los participantes más polémicos este año por su relación con Natalia, pero también por ser uno de los más fuertes, a quien en múltiples ocasiones le dijeron que no tenía competencia directa. Y muchos lo dieron por ganador incluso antes de que el reality llegara a su etapa de semifinal. Gracias por ver el video.